¿Pero qué pasa gente? ¿Cómo se encuentran chicos? Por nada que estamos acá en el universo de Warframe y el día de hoy vamos a estar mirando todo lo relacionado con las fusiones de Valencia, así que si eres nuevo en este tema o quieres saber un poco más al respecto, quédate este ratico que vamos a empezar. Bien, ¿y qué es una fusión de Valencia? Bien, una fusión de Valencia es prácticamente pues como su nombre lo indica, fusionar dos armas ya sean Cuba o Tenet, ¿vale? Para poder sacar una y que sea pues más potente su estado base o su estado de engendración, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras, que si yo por ejemplo tuviese una Nucorcuba de Toxina y tengo otra Nucorcuba de Toxina, yo las puedo juntar para poder sacar una Mega Nucorcuba de Toxina y esta va a tener obviamente un mayor porcentaje de estado de Toxina, que fue con el que salió o fue engendrada dicha arma y eso mismo pasa pues también con las armas Tenet. ¿Qué parmo? ¿Y eso se puede aplicar a cualquier otro tipo de arma? No, solamente para armas Cuba y Tenet. Hay una variación, pero esto viene siendo para el sistema del Railjack, ya que también lo que viene siendo la parte del armamento y defensas que se le equipan al Railjack tiene un porcentaje de estado que también se puede estar aplicando fusión de Valencia, pero pues esto lo estaremos abarcando pues más adelante con respecto al Railjack. Para que esto sea mucho mejor y más visible, yo por acá tengo preparada tres armas, ¿vale? Bastante interesantes para este ejercicio. Tenemos por acá una Ogris Cuba de 49.1% de radiación. Tenemos por acá otra Ogris Cuba de 37.5% de radiación y tenemos una última del 27.7% de radiación. Nuevamente Ogris Cuba. Y parmo, ¿cómo sabes que tiene esos porcentajes? Bueno, si se fijan en este lado, dice el porcentaje que tiene esta arma. Recuerden que las armas Cuba y Tenet, el estado o el porcentaje máximo que llegan a tener es de un 60% y para esto es que justamente se crean las fusiones de Valencia. Muy bien, y para esto es tan sencillo como lo siguiente. Vamos a equiparnos el arma al cual vamos a fusionarle otras armas. Es decir, yo por ejemplo, esta arma la tengo elevada al nivel 34 con dos formas y ya tiene su respectivo catalizador Orokin instalado, ¿vale? Entonces a esta arma le quiero fusionar, por ejemplo, esta otra o esta otra ¿vale? Para poder mejorarle o subirle el estado. Entonces la vamos a tener equipada, yo por ejemplo pues acá ya la tengo. Le vamos a dar en la opción de mejorar, justamente acá donde aplicamos los mods. Vanimos acá en la parte de acciones y des en cuenta que acá nos aparece fusión de Valencia para que esta opción aparezca deben tener sí o sí otras armas de la misma ya creadas o bueno, creadas, ¿no? Obviamente pero sí en vuestro inventario si no las tienen, pues tienen que ir a farmear dichas armas ¿qué parme? ¿Cómo se farmean? Pues estas armas, ya lo hemos explicado anteriormente cómo se casan los liches Cuba y próximamente explicaremos la parte de las hermanas de Parvos. Entonces venimos acá en la fusión de Valencia y acá nos va a aparecer el inventario con todas las armas de la misma categoría, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que pues, Padermo, si yo quisiera por ejemplo, fusionar un Anucor Cuba con una Spirex Tenet ¿se puede? No, porque no son lo mismo ¿vale? Tiene que ser Armas Cuba con Armas Cuba Armas Tenet con Armas Tenet y de la misma es decir, yo no puedo fusionar un Anucor Cuba con una Ogres Cuba por ejemplo o una Spirex Tenet con una Plasmor Arca Tenet no se puede, tiene que ser de las mismas ahora, algo que sí puede variar es el porcentaje de estado o el estado como tal es decir, si yo tuviese una Ogres Cuba de toxina y otra Ogres Cuba pero de calor las puedo fusionar porque ambas son Ogres Cuba ¿vale? Independiente de que el estado sea completamente diferente el que sea diferente no afecta como tal ya que en la fusión me van a pedir en este caso que yo seleccione un estado con el que me quiera quedar ya sea con el de toxina o con el de calor y esto ya lo escogen ustedes ¿vale? Entonces vamos a empezar por ejemplo con esta ¿vale? Tenemos entonces que vamos a mejorar nuestra Ogres Cuba de radiación que tiene un 49.1% ¿vale? Con otra Ogres Cuba de radiación que tiene un 37.5% y esta nueva arma que me va a engendrar me va a salir pues ahora con el mismo porcentaje digo, con el mismo estado de radiación pero con un porcentaje mayor que viene siendo de 54.0% ¿y este porcentaje nuevo de dónde sale Padermo? Bien lo que hacen las fusiones de Valencia es agarrar el porcentaje de estado más alto de entre las dos armas y lo multiplica por 1.1 y este restante pues es el que va a estar dando como nuevo estado o como nuevo porcentaje de estado es decir si yo multiplico 49.1 por 1.1 esto me va a estar dando 54.0 y este es el estado que acá me está apareciendo si yo estoy de acuerdo con esto pues le vamos a escribir fusionar ¿vale? vamos a darle a aceptar y perfecto ahora la fusión de Valencia ha sido exitosa y de hecho pues acá vemos como algunas estadísticas han ido subiendo un poquito pues justamente por esta misma fusión ahora tenemos una Ogris Cuba con el 54% de estado a esto podemos fusionarle otra más porque obviamente no hemos alcanzado el 60% que es el máximo que podemos llegar a tener con las armas Cuba o Tenet haciendo pues las fusiones de Valencia o simplemente si tienes una muy buena suerte puede ser que te haya salido algún arma que estés buscando de un Cubaliche con el máximo porcentaje de estado ya innato vamos a mirar entonces venimos acá nuevamente oh por Dios si que me dice podemos hacer otra fusión de Valencia lo cual eso está bastante fenomenal y en este caso nuevamente aplicamos lo mismo vale entonces tenemos el arma que acabamos de mejorar que tiene un 54.0% de estado de radiación le vamos a consumir otra que tiene un 27.7% también de radiación si en este caso esta segunda del 27.7% de radiación fuese de calor pues acá me aparecería oye con cuál te quieres quedar con radiación o con calor tú escoges vale es algo bastante importante hacer esta mención lastimosamente no tengo ninguna con otro estado diferente como para podérselos mostrar más gráficamente pero pues para eso se los estoy explicando y me dice ok pues vamos a coger este 54.0% lo vamos a multiplicar por 1.1 y pues me va a estar dando un 59.4% casi llegamos a ese 60% eso quiere decir que voy a tener que buscar otra o gris cuba para poderla volver a fusionar y poder tener ese máximo porcentaje vale o simplemente si quieres la puedes dejar así tal cual un 59.4% es un muy buen porcentaje de estado prácticamente es un nuevo 60% entonces le vamos a dar acá en fusionar le damos en aceptar y voilà fusión de valencia exitosa y vemos como nuevamente algunos algunas estadísticas pues vuelven a subir si venimos acá nuevamente en acciones des en cuenta que acá me dice sin o gris cuba para fusión de valencia vale entonces esto es algo bastante importante ¿por qué? porque puedes estar fusionando cuanta cantidad de armas tengas de la misma categoría en otra diferente para poder así seguirle agregando y agregando y agregando hasta que puedas llegar a tener el máximo porcentaje de estado de este tipo de arma que es el 60% y des en cuenta que en ningún momento perdí ni el catalizador ni las formas que tenía porque justamente todo lo hice sobre la que ya tenía todo esto aplicado ahora si yo por ejemplo hubiese cogido esta oris cuba que ya tiene todo instalado y se le hubiera fusionado a otra que no tenía absolutamente nada todo esto lo iba a perder las formas y el catalizador oroquín instalado lo habría perdido también habría perdido la parte de acá de el arcano o el módulo del arcano y el módulo de la ranura de exilus todo esto se hubiese perdido porque no se pueden hacer estos traspasos vale entonces es algo bastante importante a mencionar así que pues nada mi gente de esto se tratan las fusiones de valencia como les dije solamente funcionan para armas cuba o tenet y ya lo he explicado vale así que ahora les queda a ustedes ponerse en esta tarea si es que recién van empezando y no tenían ni la más remota idea de cómo es que funcionaba esto o si de siquiera se podía incrementar el porcentaje de estado de las armas de los cualiches o hermanas de parvos pues ahora ya sabes próximamente estaremos hablando sobre las fusiones de valencia esto mismo pero con las armas y defensas instaladas que se le pueden aplicar al rayjack que no sabes que es el rayjack que no lo has conseguido bueno pues por acá arriba te estaré dejando un video sobre cómo puedes llegar a parmear fácil y rápidamente tu rayjack para que puedas aventurarte tú mismo a cazar todas las hermanas de parvos y todos los cualiches que tanto gustes sin necesidad de depender de absolutamente nadie así que mi gente ya sabes que si te ha gustado no olvides darle a like suscríbete al canal y comprótelo con tus colegas nos vemos y me cuidan hasta la próxima chao y todo chau chau